Tadía cumplió un sueño más en su vida o por lo menos así lo dijo a través de Instagram. La cantante conoció este fin de semana a uno de los íconos más importantes de la moda mundial y del diseño de interiores, Iris Afel. Este encuentro se dio gracias a Dioclepo Ilfiger, mejor amiga de la cantante y esposa de Tom Ilfiger. Como toda gran fanática, Tadía llevó el libro de Iris, Iris Afel, accidental icon, para que la diseñadora le diera su autógrafo. Hoy conocí a mi almohadilla fashionicon arroba iris.afel. Siempre he sido extravagante y atrevida en mi forma de vestir, y saber que en el mundo existen seres maravillosos como ella, que inspiran a seguir un camino personal y auténtico, sin importar lo que nadie diga, es refrescante. Y como buena almohadilla fan, compré su libro, me llevé un zarpea y le pedí su autógrafo. Cara sonriente guiñando el ojo, se cumplió otro de mis deseos de la almohadilla bucket list, escribió la también actriz en su perfil de Instagram. Además de tomarse la típica foto del recuerdo, la cantante tuvo la oportunidad de celebrar por adelantado tanto su cumpleaños, 26 de agosto, como el de Apel, 29 de agosto, con un pequeño pastel y velas. Los mejores momentos de este encuentro fueron filmados por la misma de Eoclepoilfiger. Gracias a mi almohadilla BFF arroba silfiger por este pastel pre-cumpleaños inimaginable con mi almohadilla fashionicon arroba iris.afel. Signo de exclamación abierta Coma comentó emocionada la esposa de Tommy Motola a través de sus redes sociales. Con esto podemos comprobar que hasta las mismas celebridades tienen subidolos. Más noticias en MSN y así ha cambiado Talía con los años.